¡Buenos días! Hoy una salida muy cortita de 5 kilómetros por la Serrara de Marina, con nueve corte de pedo y con zapatillas trail rollo huaraches. Bueno, hacía ya tiempo que no he publicado nada por el canal de YouTube. Creo que a veces hace falta descansar un poco. A vosotros y a mí también, refrescar el coco, probar cosas nuevas, tener nuevas aventuras. A las dos últimas carreras os recordáis que no terminé. No sé si eso me pasó factura y había sido la razón por la cual dejé de hacer vídeos y he seguido entregando, pero se me quitaron un poquito las ganas de publicar cosas. Pero bueno, que en estos meses o casi dos meses de no publicar nada he estado probando cositas nuevas. Ya sabéis que empecé a correr también muy plano con las Vibram, las Five Fingers. Y ahora estoy probando cositas muy nuevas, entrenamientos distintos, series distintas. Bueno, muchas cosas distintas que quiero iros mostrando poco a poco. Algunos retos personales, autoimpuestos y un cambio un poquito de filosofía que os voy a ir trasladando poquito a poquito. Pero como es tiempo de vacaciones, hace mucho calor, razón por la cual me corté el pelo a casi cero. Voy a dejar los vídeos para la nueva temporada, para partir de septiembre más o menos. Y ahí pues empezamos otra vez. ¿Vale? Más que nada porque lo que he dicho al principio. Hace falta desconectar, hace falta descansar, hace falta reflexionar. Y bueno, esto tampoco es un videoblog, sino que es un proyecto personal en el que me gusta contar cómo estoy haciendo la transición a la montaña, qué cositas voy probando y cómo lo voy haciendo. El día que me vuelva loco y quiera hacer un videoblog diario ya lo haré. Pues por ahora esto es un compartir con vosotros mis experiencias y también las vuestras, que os lo agradezco muchísimo lo que me contáis, los comentarios, las ayudas, las preguntas, toda la movida que hay en este pequeño canal que poco a poco va creciendo. Pero bueno, que esto es más algo personal de mí hacia vosotros y nada de merchandising, de ventas, de superpopulismo y cosas de estas. Que hay mucha gente que me dice, oye, es que tú tienes un canal de YouTube para ganar dinero. No, 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 no. Esta no es la historia. Al revés, me estoy gastando más dinero de la cuenta con el tema de la montaña porque ya sabéis que todo deporte conlleva su inversión. Y de inversión, bueno, ya os contaré, ya os contaré porque me han vuelto otra vez a las ganas de hacer trialdones. Tengo en la cabeza hacer una Ironman. Pero bueno, esos objetivos que tengo en mente, ya os contaré cuando sean reales, cuando los pueda conseguir, cuando pueda hacer estas cosas que tengo otra vez ganas de hacer, ya os voy a ir contando. Así que, cosas nuevas, experiencias nuevas, zapatillas nuevas que van de muerte. Pensaba que me tropezaría, pensaba que me entraría más pedrecillas por debajo de los dedos. Nada de nada, una auténtica pasada. No son nada caras, pero bueno, ya haré la review por aquí. Ya la compararé con las Five Fingers. Y nada, a gozar que es verano y en septiembre volvemos un poquito más a la guerra, a la montaña y al trail running. Venga, nos vemos por aquí con el canal YoTrail. Hasta ahora.